Mire, aquí ya, aquí ya parece que ya está Adriana, ahí ya está, Adriana, Adriana Varillas. Adriana, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Armando, una enorme disculpa a ti y a tu audiencia. No, no te preocupes, Adriana. Vemos saliendo también de otra reunión, una disculpa enorme. ¿Estás en Cacún? Sí, sí, sí. Adriana, Adriana Varillas, decíamos que ella es una periodista, es corresponsal de medios nacionales, y quisimos contactarla, además de que sabemos que ha estado muy enterada de lo que ocurre con el Tren Maya y con ese movimiento también que le llaman, liberen al tren, o ¿cómo se llama? Sálveme del tren. Sálveme del tren. Sálveme. Sálveme del tren, claro, y pues nos interesaba mucho conocer cuál es la reacción que se ha presentado después de este descarrile de uno de los cuatro vagones cerca de, bueno, en el tramo de Campeche a Tulumera o a Mérida. No, de Campeche a Cancún. A Cancún, a Cancún. Es el tramo cuatro. ¿Cómo se ha tomado esto? Porque sabemos que hay mucho malestar, sobre todo los que han estado reportando el daño irreversible, ecológico, a las cavernas, a las stalactitas, a diferentes puntos de la selva, cuando se dijo que no se iba a derribar ningún árbol, y bueno, pues ya vemos, son hasta millones de árboles. ¿Cuál es la reacción que se ha reportado allá en la península de Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, y en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, por supuesto, sobre este descarrileamiento? Armando, pues antes que nada, gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, contestando a tu pregunta, lo que sucedió el día de ayer ha presentado las preocupaciones de algunos ciudadanos, sobre muchos ciudadanos, y evidentemente de las organizaciones que han venido documentando la serie de ilegalidades y la destrucción de la selva, a propósito de las obras del Tren Maya, particularmente en el tramo 5, que va de Cancún a Tulum, por las condiciones del suelo, estas condiciones de un suelo cárstico que son de alta porosidad y que es un suelo muy suave. Y eso es en toda la península, ¿no? Este suelo cárstico, como dices, es muy endeble, ¿no? Sí, pero en Quintana Roo aumenta esa característica y a eso se le suma que la forma en la que ha sido construido o que está más bien construyéndose este tren, a decir de estos espeleólogos, de estos especialistas, biólogos, urbanistas y demás que están involucrados en este movimiento de selva medel tren, ahumado a otras voces a nivel nacional, también de otros expertos y de científicos, pues preocupa que el tren no solamente se pueda descarrilar, sino que pueda hundirse y haber ahí un desplome, por una combinación que tiene que ver con las características del suelo, pero también con la ausencia de estudios para evaluar si ese suelo y si las técnicas utilizadas, la ingeniería, ¿no? Es la adecuada, las soluciones de ingeniería son las adecuadas para construir un tren en esa zona y que soporte el peso no solo de un ferrocarril de pasajeros, sino también de carga. Hay científicos que han explicado, por ejemplo, que el tema tiene que ver con, o sea, no solamente con el peso, sino con la vibración propia del tren y de la fricción al momento de frenar, ¿no? De los cambios de velocidad y una serie de aspectos que preocupan y que a propósito de lo que acaba de ocurrir, pues aumentan esos niveles de inquietud de lo que puede llegar a pasar, porque en el tramo 4, pues el suelo no es tan irregular, aunque también sea un suelo cárstico, pero no es tan irregular como el de Quintana Roo, y no sepa en donde ocurrió este accidente o esta falla, como le llaman en el gobierno federal. Sí, puede ser que es un error humano, pero yo creo que esto va más allá, porque hay un riel que se ve, obviamente, no se ve claramente que está como que desviado, ¿no? No sé si también sea esto motivo por la calidad del balasto, no sé cuáles son las versiones que más están sonando. Pues anoche yo creo que muchos nos sorprendimos del grado ya de, que termina ya está siendo cómico o patético, ya el grado de negación en la que entran algunas personas en el afán de justificar lo mal que se ha construido este tren. Y lo digo porque están hablando de que hubo un sabotaje, o sea, que hay un probable sabotaje, que eso provocó el descarrilamiento del vagón. Cuando a todas luces se ve que en los videos se ve claramente cómo la vía está mal hecha, está chueca la vía. Y bueno, además toda esta serie de investigaciones en prensa nacional que han revelado también que la calidad del balastro utilizado no es la adecuada, que no está certificada, que está un sobreprecio, pero que la calidad de esta piedra pues no es la adecuada para cumplir con su función. Entonces... No es inevitable tampoco, tampoco es inevitable el relacionar lo que sucede con el balastro por los reportajes que salió en Latinus sobre estos audios relacionados con parientes del presidente López Obrador en que hablan precisamente de los sobornos o de los moches, entre comillas, que se le daban a los laboratorios que deben de certificar que ese balastro es el correcto. Y pues esto da... pues huele muy mal, huele muy mal, Adriana. Sí, la preocupación es, volviendo a lo que comentaba yo en algún momento, que si eso ocurrió en donde el terreno no va sobre cavernas, aquí sí. En Quintana Roo el trazo va sobre cenotes y cavernas, y además de que es el suelo este con las características de la península de Yucatán. Pero todo es un sistema cavernoso que hace, por tanto, más probable que si no se construye de la manera adecuada pueda haber un accidente, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, el escritor maya Pedro Uc, que vive en Yucatán, es que primero destruyeron los árboles y dijeron que no iban a tirar árboles, después que iban a reubicar los animales y no se reubicaban los animales, y que han muerto, por tanto, la cubierta forestal, los árboles que han sido atalados, los animales que son jaguares y otro tipo de fauna que ha perdido su hábitat, y que el agua está siendo contaminada y que ahora es lo que se tiene que esperar, ¿no? O sea, que muera gente para que alguien entre en razón y se hagan los estudios que no se han terminado de hacer o que si están, nunca han sido exhibidos, porque en la última visita que tuvo el presidente López Obrador con miembros de su gabinete, incluida Luis Álvarez de la Samarnat y Diego Prieto del INAH y la gente de Sedena y demás involucrada en las obras del tren. Decían que tienen todo, que tienen todos los permisos, que tienen todos los estudios, pero jamás han presentado un solo estudio, ni un solo... Bueno, los permisos, pues sí, a destiempo, pero los estudios no. Y esto se relaciona, además, con la obligación judicial de presentar y de hacer esos estudios. O sea, recordemos que en el tramo 5, que está dentro de Quintana Roo, el juez primero de distrito, radicado en medio de Justán, emitió una suspensión definitiva condicionada a la presentación de esos estudios, que siguen sin presentarse, porque pues no están, y están en desacato trabajando esas obras. Esa audiencia en donde se dictó esa suspensión fue de diciembre, en enero se notificó, Fonatur se dio por notificado en febrero, y es hora de que los trabajos continúan en desacato. Hace una semana o dos, me parece, el juez emplazó al gobierno federal y le recordó que incluso que no acatar ese ordenamiento judicial implica cárcel, y los trabajos siguen, y los estudios no están, y si están, no han sido presentados. Pues esto, lejos de desconcertante, es preocupante porque no solamente la ley ha sido violada, sino también el entorno ecológico que ha sido violado y vuelto a violar, como podemos observar, y la verdad es triste, muy triste, ver que todos estos daños parece que son irreversibles, y no sé qué va a pasar en el futuro. Ojalá podamos volver a platear contigo próximamente para dedicarle un poquito más de tiempo a la importancia que tiene toda esta zona para el país, y sobre todo para la naturaleza. Sí, claro que sí, porque además Quintana Roo es una entidad megadiversa. Esto quiere decir que tiene una cantidad de recursos y de ecosistemas únicos en el mundo al grado de países megadiversos. O sea, Quintana Roo frente al mundo es una entidad megadiversa. Entonces lo que está en juego aquí es tremendo, el agua. O sea, ya nada más hablemos del agua. Se está viendo contaminada por el cemento y el concreto que se derrama, fruto de estos rellenos para hincar los pilotes oxidados, que se oxidan todavía más al contacto con el agua. Ya con eso tenemos. Y a todo esto, ahora hay que aumentarle el riesgo, el riesgo que pueden tener las personas que viajen en ese tren. Bueno, los mismos reyes de Suecia dicen que por ahí prefirieron no subirse, como también como una forma de protestar, lo que han escuchado sobre esto mismo que estamos hablando. ¿Qué hay de hacer, pues, Néstor? Pues yo no tengo confirmada esa versión. Yo hablé con la embajada de Suecia en México y ellos oficialmente lo atribuyeron a un cambio en la agenda de los reyes previo incluso a que llegaran a México, ¿no? Esa fue la versión oficial que dio la embajada de Suecia. Pero sé, porque lo leí en la prensa, que la prensa en Suecia sí de alguna manera lo lograron, me imagino, que verificar o que acreditar. Y había esa, por lo menos esa versión, ¿no? De que no se iban a prestar, o por cuestión de imagen, porque además Suecia es un país altamente preocupado por la naturaleza, por lo menos en el discurso. Entonces, que no quisieran... Sí, sabemos además de la trayectoria y de la mentalidad del rey Carlos III Gustavo de Suecia. Bueno, pues te agradezco mucho, Adriana, y esperamos que esta sea la primera de varias conversaciones con nuestro público aquí en Los Cabos. Que te vaya muy bien allá en Cancún, Quintana Roo. Claro que sí, muchísimas gracias, Armando. Muchas gracias también a tu audiencia por escuchar y, por supuesto, estamos en contacto y de gustosa. Adriana Varillas, una periodista muy reconocida allá en Quintana Roo y corresponsal de medios nacionales. Que te vaya muy bien.